¿Kate del Castillo aparece sonriendo junto a un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en una fotografía recuperada por la policía de la escena del levantón masivo ocurrido el lunes pasado en Puerto Vallarta? La instantánea fue divulgada por la periodista Denise Merker. Y en ella se aprecia a un joven, presuntamente Jesús Alfredo Guzmán Salazar, posando junto a la actriz. De acuerdo con el reporte, la instantánea corresponde al mismo día en que del Castillo se reunió con el Chapo Guzmán en octubre de 2015, cuando el capo se encontraba prófugo de la justicia en la zona serrana de Sinaloa. En otra información, un juez federal concedió un amparo a la actriz Kate del Castillo para no ser presentada ante la Procuraduría General de la República, dependencia que la investiga tras reunirse con el narcotraficante preso Joaquín, el Chapo, Guzmán en octubre del año pasado. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal ordenó a la Procuraduría General de la República dejar sin efecto la orden de localización y presentación contra Castillo. Ayer el Consejo de la Judicatura Federal publicó en su lista de acuerdos que la justicia de la Unión ampara y protege a la actriz. La defensa de la actriz promovió el amparo para que la Procuraduría General de la República aclarara en qué calidad sería presentada Castillo, si era como testigo o como inculpada, a efecto de que se le respeten todos sus derechos humanos. El pasado 14 de agosto, los abogados de la actriz solicitaron al Gobierno de México que le retire las acusaciones de obstrucción de la justicia y lavado de dinero relacionadas con su reunión con el capo. En un comunicado, los representantes dijeron que la actriz ha pedido un mandato judicial que le exija a los fiscales que la acusen de un delito o cierren la investigación penal.